que están relacionadas dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces dijimos que el método está adaptado a las características y necesidades del derecho, ¿verdad? Contribuye al mejoramiento y perfeccionamiento de los saberes racionales de tipo jurídico. Les decía que nosotros, los abogados, ustedes, cuando ya en ese proceso, ustedes ya tienen que aplicar el método jurídico dentro de las soluciones de los casos en concreto que se les presenten en el momento que ustedes vayan caminando hacia la profesionalización. Ahora, en este momento, es la base para ustedes en donde se les está forjando el, se les está formando también el carácter de abogados. Tienen ustedes, ahorita están, la base del conocimiento jurídico lo están afinando, porque cuando ustedes ya vayan al otro año, en el segundo, en el tercer semestre, en el tercer y cuarto semestre, ustedes ya van a ir entendiendo más acerca del ámbito jurídico guatemalteco. Y cuando vayan al tercer año, ya van ustedes a ser capaces de aplicar el método jurídico, la metodología jurídica, a la solución de los casos en concreto que se le presenten a ustedes en sus diferentes catedráticos. Por eso dice que el método jurídico desempeña un papel importante, porque nos conduce al conocimiento jurídico, nos ayuda como plan reflectivo de trabajo a sistematizar, integrar, vincular, transmitir de manera coherente los conocimientos jurídicos. No podemos nosotros venir y aplicar una norma jurídica si nosotros no sabemos cómo hacerla. Ya viendo que el método jurídico es un proceso lógico que nos ayuda, nos orienta a aplicar en forma sintemática, a integrar la norma jurídica, vamos a hablar de la metodología jurídica. Y aquí nos quedamos hablando lo que es la metodología jurídica, ¿verdad? Dijimos que la metodología jurídica es una disciplina que estudia y analiza los métodos, es lógica aplicada, cuyo objeto consiste en el estudio de las formas metódicas, la forma en que nosotros vamos a entender qué método vamos a utilizar nosotros para resolver ese caso concreto, para aplicar las leyes al caso concreto, ¿verdad? Entonces, que se centra en la adquisición y comprobación de conocimientos científicos. La metodología jurídica es una ciencia que se encarga del estudio del método, entendido como una herramienta para lograr procesos de descubrimientos, y separación y transmisión de un saber, de un hacer y de un ser. Quiere decir que la metodología es una herramienta que a nosotros los abogados nos va a servir, nos sirve, a ustedes tienen que aprenderlo a aplicar para conocer toda, les decía la clase anterior, aplicar la ley al caso concreto. Si el proceso, o sea, el caso concreto es de derecho de familia, van a aplicar las leyes que se relacionen con el derecho de familia. La metodología jurídica nos da las herramientas de saber, de utilizar las herramientas para poder resolver el conflicto. Es decir, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar, aparte del método de inductivo, ya vamos a verlo más adelante, también vamos a utilizar varias técnicas, técnicas que nos van a servir a nosotros para poder aplicar la norma jurídica al caso, ¿verdad? Entonces, es una disciplina que estudia la aplicación de métodos de diferentes ámbitos del derecho. La metodología jurídica es la ciencia de aplicar, que estudia la aplicación de los métodos. ¿Qué método vamos a utilizar? La metodología nos dice. Más adelante les voy a ver, la metodología nos enseña a nosotros cómo argumentar, jóvenes, la argumentación jurídica, cómo nosotros tenemos que presentarnos aquí a un juez para tratar de convencer al juez, para tratar de resolver el caso, para tratar de decirle al juez que su cliente es inocente y que la ley que le aplica le asiste el derecho. Entonces, la metodología jurídica nos da varios métodos, pero sobre todo nos da la argumentación jurídica. Y esta metodología tiene el objetivo, como objetivo estudiar el sentido de las reglas lógicas que se utilizarán para dilucidar la relación que guardan entre sí las normas jurídicas que se aplican en un fenómeno de la realidad. ¿Todos ustedes creen, creo que todos ustedes en un momento del semestre pasado eligieron un tema jurídico? ¿Es así? ¿Lo eligieron, jóvenes? ¿Un tema jurídico? ¿Sí? ¿O no? ¿En teoría de la investigación tuvieron que haber sido? No, licenciada. No, licenciada. No. ¿No hicieron un proceso de investigación? No, licenciada. No, licenciada. No, licenciada. ¿Vieron lo que es la investigación social, el plan de investigación? ¿Vieron lo que es la problemática social, planteamiento del problema, la hipótesis? ¿Vieron las variables? Eso sí, las variables no proponía. Eso sí, licenciada. Lo vimos. Las variables no. Sí, lo vimos, pero así sí. No, no vimos. No, no vimos teoría nada más. Sí, pero en un cierto, o sea, sí nos dio, hicimos un plan de investigación, por ejemplo, en mi sección, pero no lo hicimos así como un trabajón. O sea, sí, sí, llevamos a cabo un plan de investigación, pero fue como que básico. O sea, las formas básicas de cómo hacer un planteamiento. Eso fue lo que nosotros. Ajá. La situación problemática, el planteamiento del problema, la delimitación, la definición, el ámbito geográfico, etcétera. ¿Lo hicieron? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Sobre qué tema? Los que estuvimos en la sección M, en el primer semestre, no fue un tema jurídico, sino que era un tema más social. El ejemplo con el que nos estaban enseñando era más un tema social, no tanto jurídico. Tiene que ser en el ámbito jurídico social, por ejemplo, ¿qué fue su tema, Nuria? Se dice que yo agarré un tema económico, pero el enfoque era más social, más social. El de otros compañeros era siempre social como la delincuencia, pero no el enfoque de que qué dicen las leyes sobre el tema económico. Eso sí no tenía. Yo trabajé, licenciada, el bullying cibernético. Y sí, sí, se vio viva varios artículos de cómo se desarrolla y cómo se lleva a cabo, digamos, y cómo defender, en todo caso, este tema. Pero sí, por lo menos en mi sección, sí lo trabajamos así. Bueno, yo no sé si hay alumnos que estudiaron conmigo el semestre pasado, pero nosotros tenemos que hacer un plan de investigación. Entonces, ese plan es un proyecto que vamos a llevar a cabo a futuro. Es decir, que lo que aquí se hace a ustedes tiene que servir para cuando ya lleguen al cuarto año, que tengan 40 cursos aprobados, ustedes ya tienen que iniciar a elegir un tema jurídico para poder investigarlo, para poder hacer su tesis, trabajar su tesis. Para que cuando ustedes ganen los privados y tengan sus tesis, ustedes se puedan graduar, desde lo cual van a obtener ustedes tres títulos, el de abogados, el de notarios y el de licenciados de ciencias jurídicas y sociales, en base a la tesis que ustedes van a trabajar. Y para eso les sirve el plan de investigación. Les preguntaba eso porque el semestre pasado ustedes tuvieron que investigar, son varios ustedes, un tema jurídico. Por lo menos tener la noción de un tema jurídico. Entonces, nosotros, para llevar a cabo una investigación de un tema jurídico, tenemos que tener la idea a investigar. La idea a investigar. Entonces, cada uno de ustedes tiene que hacerles una idea a investigar sobre un tema de la sociedad, ¿verdad? Un tema jurídico social. Por ejemplo, a mí me interesaría investigar, a ver, a ver a alguien de ustedes. Rita Díaz, ¿está Rita por ahí? ¿Está Rita? ¿Qué tema le gustaría investigar a usted, Rita? Yo hice en la comunicación, hice el tema de explotación infantil. ¿Sería adecuado el tema? Explotación infantil. ¿Y en qué ámbito lo encuadró? ¿A qué se refiere explotación infantil? Por ejemplo, a los niños que más que todo lo enfoqué en el área de aquí de la ciudad capital. Ajá. Que, por ejemplo, a los niños que están trabajando en las, en los semáforos, a los niños que trabajan en las, tal vez en las propiedrías. Y más que todo fue a eso, ¿verdad? ¿Qué, un plan, algún plan de investigación? ¿Qué se refiere a hacer? ¿Qué es la primera prueba? две. ¿Qué se refiere a hacer? ¿Qué se refiere a hacer? La metodología jurídica ustedes la van a aplicar para resolver aquellos casos en concreto. Por eso dice que es una disciplina que estudia la aplicación de métodos de conocimientos a los diferentes ámbitos del derecho y tiene como objetivo estudiar el sentido de las reglas lógicas que se utilizarán para dilucidar la relación que guardan entre sí las normas jurídicas que se aplican a un fenómeno de realidad. La metodología jurídica sirve para resolver aquellos casos difíciles aplicando el derecho. Aquellos casos que se aplican dentro de la investigación, cuando en la investigación existe un problema. Entonces, cuando se vuelve problema en la investigación, resolver el caso es cuando a nosotros nos dice la teoría, ¿verdad? Dice que tenemos que aplicar la metodología jurídica. Entonces, dentro de estos casos difíciles vamos a utilizar la argumentación jurídica. Entonces, ¿para qué nos va a servir a nosotros la argumentación jurídica? Vamos a leer la norma, la vamos a analizar, la vamos a, primero la vamos a aplicar al caso en concreto. Como les digo, si el caso es un delito, vamos a aplicar el código penal. Si el proceso que nos presenta nosotros de la realidad social es de un despido, por ejemplo, un despido que se le aplica a una causa supuestamente justa de despido, ustedes cuando resuelvan ese caso lo tienen que aplicar, la norma jurídica la tienen que encuadrar de acuerdo al hecho que se les presente. Si el caso es un despido con justa causa, porque hubo una causa, les invocó el patrono para darles un despido con el fin de no pagarles sus prestaciones laborales, ustedes van a venir y van a aplicar el código, ¿cuál código? De trabajo. De trabajo. El código de trabajo. De trabajo. De trabajo. El código de trabajo o el código laboral en conjunto con la Constitución, porque el artículo, del artículo 102 en adelante, está en el derecho de los trabajadores. Entonces, se hace una integración de normas jurídicas para poder lograr una argumentación jurídica, para poder resolver ese caso en concreto. Entonces, se aplica la norma jurídica, o sea, el código de trabajo, integrando la Constitución también, porque la Constitución tiene que estar en todas las leyes del ordenamiento jurídico guatemalteco. Y además de eso, se va a aplicar el código, supletoriamente, el Código Procesal Civil y Mercantil. Y también se van a aplicar todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT. Entonces, todo ese conglomerado de, esa es la metodología jurídica, lo que nos dice a nosotros qué norma aplicar de acuerdo al caso de la realidad social. Entonces, una vez nosotros tengamos integradas las normas, conociendo las normas, vamos a encuadrar el caso, la norma la vamos a encuadrársela al caso, y vamos a resolverlo de acuerdo a lo que establece la norma. Y toda esa, esa es la metodología jurídica que vamos a utilizar como abogados, y vamos a lograr poder argumentar, pero argumentar en forma jurídica, para convencer, primero para convencer, resolver el problema. Segundo, para convencer al juez, y tercero, para convencer a nuestro cliente que nos está pagando para que les transformamos el problema. Y por último, para convencernos a nosotros y para ser de éxito ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve a nosotros la metodología jurídica, ¿verdad? ¿Qué se va a aplicar? Se aplica al derecho, se aplica al caso en concreto, se va a aplicar los casos difíciles aplicando el derecho. Aplicar el derecho quiere decir aplicar la norma jurídica. Aquí les traje una frase de Friedrich Karbon-Zavigny. Él afirma que el derecho, fíjense, pues, que el derecho no debería ser creado racionalmente, dice, porque como la lengua, las costumbres o el arte es un fenómeno histórico, producto espontáneo del espíritu del pueblo, el derecho surge de una fuerza interior y no del arbitrio de un legislador. Entonces, para él, las normas jurídicas no deberían de ser las que nos rigen a nosotros, ¿verdad? Porque según Zavigny, dice que el derecho es producto espontáneo del espíritu del pueblo. Entonces, si nosotros, para él decía de que no es necesario tener normas jurídicas que regulen las relaciones entre la sociedad, simplemente tenemos que lograr soluciones de manera favorable o de manera amigable, ¿verdad? Eso es lo que dice él. Cuando hablamos de la metodología jurídica, fundamentalmente nos estamos refiriendo al estudio y análisis del procedimiento para determinar cuál es la respuesta jurídica para el caso concreto que estamos examinando. Entonces, la forma en que nosotros vamos a resolver ese caso en concreto. ¿Qué ley vamos a utilizar? ¿Qué argumento vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a convencer nosotros a nuestro juez? ¿Cómo vamos a convencer a la otra parte de que nosotros tenemos la razón? La metodología jurídica es una forma de abordar, ya les dije antes, desde los puntos de vista nociológico, axiológico y lógico, las realidades y dimensiones jurídicas. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Desde el punto nociológico, mide la capacidad del ser humano para la comprensión de la verdad. Teoría del conocimiento jurídico. Enfoque epistemológico de corrientes, escuelas o modelos jurídicos. Metodología de la investigación jurídica. Entonces, desde el punto lógico, esto quiere decir que nosotros como profesionales del derecho, ustedes como estudiantes de derecho que van en esa línea, tienen que tener la capacidad para comprender la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que se trata de demostrar que establecen las leyes sobre el caso que a nosotros nos interesa resolver. Desde el punto lógico y axiológico, pues aquí estudian los valores. Incluye la lógica jurídica, la metodología jurídica, la interpretación jurídica, la aplicación jurídica y la estimativa jurídica. Valora las leyes y la aplica con justicia. En la vista lógica, desde el punto de vista lógico, axiológico, dice que nosotros debemos de valorar la ley y de acuerdo a lo que la norma jurídica establezca, de esa misma manera vamos a aplicarla, vamos a hacer que el derecho se aplique con justicia. Les ponía un ejemplo la vez anterior acerca del divorcio, que muchas personas han llegado al bufete, han llegado en varios bufetes, a decir que el divorcio quiere que si le dan el divorcio y le pagan 50 mil, 25 mil, hasta 100 mil, que les ocurre pedirle al otro cónyuge, le dan la firma para poderse divorciar. Entonces, ahí nosotros, en una forma lógica, axiológica, vamos a aplicar el derecho, eso no es justo. No es lógico, no es lógico que para lograr la disolución del vínculo matrimonial que en un momento se llevó a cabo por parte del acuerdo voluntario de cada uno de los cónyuges, ahora se tenga que pagar para la disolución de ese vínculo. Entonces, ahí nosotros nos enseña esta estructura lógica y axiológica, que no es posible que se tergiverse la norma jurídica. Si no se quiere divorciar a las buenas, pues se va a divorciar por la vía judicial. Hay dos formas de divorcio. Como hay dos formas, bueno, el matrimonio es uno en sí, el matrimonio es uno. Pero, se le da un montón de enfoques al matrimonio también. ¿Han escuchado ustedes eso? Pero aunque acuerden la lógica y el axiológico, no se puede dar varios enfoques al matrimonio. Hay algunos que los obligan a casarse. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los obligan a casarse o no? Sí, licenciada. Sí, pero eran más santos. Sí. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Por un embarazo. Por los embarazos. Un embarazo, ¿verdad? ¿Entonces qué pasa ahí? Dígame, Nuria. Perdón, dígame. Sí, todavía hay comunidades indígenas, ¿verdad? Que se ve más, que también se casan. Les voy a hacer el último caso que yo conozco. Fue hace como unos 4 o 5 años, una joven de 17 años, casada con un narco, ¿verdad? Y eso es a la fuerza, ¿verdad? Entonces esas cosas se dan. Sí. Tuvieron que hacer eso hace varios años atrás, porque ahorita se pueden casar los menores, ¿sí o no, jóvenes? No, ya no. Ya no, ¿verdad? ¿Por qué ya no? ¿Fue derogado el artículo? Lo toman como que fuera violación. Imagínense que la... Si hay investigación, si la menor sale embarazada también. Si lo hizo con consentimiento y no hay problemas, problemas legales, yo considero de que no lo van a iniciar un proceso por violación, pero tampoco se pueden casar. Tienen que esperar que nazca el niño y cuando cumpla la edad, ya cuando esta chica cumpla la edad, ya el hombre no quiere saber nada, ¿verdad? Entonces, ahí viene otro problema. ¿Cuál es el problema que surge? De acuerdo al derecho. ¿Qué problema surge ahí? Que ya no se quiere casar. No se quiere casar el hombre. Pero ella está embarazada. Nace el bebé. Ya no se quieren casar. ¿Qué problema jurídico nace de ahí? No lo que la parte es integrado. La de la manutención. Evadir responsabilidades. Evadir responsabilidades, sí. La manutención, la pensión alimenticia. ¿Qué sucede cuando un hombre no le quiere dar pensión alimenticia a un niño? Porque dice, ese hijo no es mío. ¿Qué pasa? No lo reconocen, ¿verdad? En algunas ocasiones no lo reconocen al menor. ¿Y qué sucede con la madre de ese menor? ¿Qué sucede? ¿Será que puede hacer algo? ¿Será que puede pedir? Hay un problema, hay un conflicto. Y quiere que se le resuelta. Nosotros, la metodología jurídica nos dice cómo lo vamos a resolver. ¿Qué harían ustedes, licenciadas y licenciados? ¿Qué harían ustedes? Licenciada, lo que se tiene que hacer ahí primero es de que se inicie un proceso para reconocimiento del niño. Y yo creo que les mandan a hacer una prueba de ADN para verificar si es o no el padre. Y ya en base de eso se comienza el proceso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si ella no quiere demandar al hombre y aún así le pide dinero, le pide que le pase pensión alimenticia? ¿Es eso lógico, legal e idóneo? No. No, licenciada. ¿Por qué no? No, licenciada. ¿Por qué no? Sería mejor así, pero... No se puede legalmente porque él está en todo su derecho de negarse a dar pensión alimenticia, ya que él no sabe si él es hijo de él o no. Entonces él está en todo el derecho de decir que no quiere mantener. Incluso él se puede desaparecer, ¿verdad? Porque si ya no quiere demandar, eso ya no es problema del hombre. Se desapareció. Imagínense, pues. Imagínense cuántos casos hay. Hay infinidad de casos que le van a llegar a su bufete. Se desapareció el sucio dicho. Pero toda la familia sabe que este niño es de este, el fulanito que se fugó, que se fue, evadió su responsabilidad. ¿Podrá hacer algo la mamá en ese momento o en ese caso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden sí o no? Sí, licenciada, se puede porque a la hora que sí ella esté segura de que él es el padre del hijo, ella tiene que iniciar un proceso, entonces la misma ley se encarga de encontrar al individuo. Fíjese, licenciada Cristina, que no. No. Ya dice que, bueno, yo sí vi un caso de que una señora, este, se fue a mi esposo por ser marido y le dejó al niño. Entonces lo que hizo fue a poner una denuncia por pensión. Entonces se hizo como que, o sea, puso la denuncia y él creo que hizo una transacción con una tarjeta. Entonces ahí fue donde lo encontraron. Perdón, no sé cómo hicieron ahí, pero en base a esa transacción fue que lograron dar con el individuo, o sea, con el papá del niño. La astucia del abogado. Dígame. Licenciada. Dígame. Dígame. Licenciada, según lo que yo he investigado en eso, digamos, la pensión alimenticia es el único deber o derecho que también pueden ser para los padres paternos del individuo, ¿verdad? No le entendí la última frase, Andrea. No le entendí. Que, digamos, este, este, digamos, la persona que no quiera o el individuo, o ya sea el padre que no quiera hacerse responsable de sus hijos, pues es el único derecho que tienen también que es transferible a los padres paternos del individuo, si en el caso de que quiera hacer cargo de la pensión alimenticia, ¿verdad? Muy bien. No, muy bien, Andrea. Excelente. Así es. Yo no encuentro al papá, me voy por la... ¿Y dónde me establece eso? ¿Dónde me dice eso? ¿En dónde, en dónde, con dónde encontramos esa situación? ¿Será que la norma? Licenciada, pues, no. ¿En el Código Civil? En la norma, en la norma jurídica. En la norma jurídica. Ahí, ahí mismo nos establece la norma, la norma jurídica o la ley o el derecho, que se va a aplicar el derecho ahí, la normativa jurídica nos dice que cuando el padre no quiere ser responsable, entonces tenemos que irnos hacia los padres, por lo tanto, primero, en primer lugar, paternos, ¿verdad? Y en segundo lugar, los maternos. Dígame, Juan Luis. Licenciada, son casos específicos donde se puede aplicar esta ley o puede ser en cualquier caso, porque ahí le... cualquier padre, cualquier persona que no quiere ser responsable va a delegarle la responsabilidad a su padre, cualquier hombre. Bueno, no sé si hay casos especiales, ¿sólo para esta ley o es general? En cuestiones de alimentos prevalece el derecho del niño, del menor. Ahí prevalece el derecho al menor. Y la ley es clara, que tiene igual que en la herencia, ¿verdad? Igual, el derecho de alimento, dice la ley, la norma, el Código Civil, que, en primer lugar, a los padres. A los padres, en primer lugar, derecho para alimentar a los menores de los padres, en primer lugar. En segundo lugar, los abuelos, paternos y paternos. Después, si no pueden ellos, los hermanos mayores, o sea, ustedes pueden hacer, de acuerdo a lo que se manda a la ley. Dígame, Sequel. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Todo esto, antes, ¿tiene que ver una comprobación, licenciada, que sí es el papá? Por supuesto. Por supuesto que sí. No se puede iniciar un proceso si no se comprueba la paternidad. La paternidad es indispensable para esa situación. Si no, el juez, es como que nosotros vayamos a hacer una casa en la arena. Se nos va a caer porque no tiene fundamento. Tiene que ser, tiene que estar fundamentado en la paternidad. Primero tenemos que iniciar la paternidad. No encuentro al hombre porque se fue. ¿Cómo le hago para ese vínculo? Para amarrar ese vínculo con el menor. La metodología de la familia dice, dígame. En el caso que no estuviera el papá y tuvieran que comprobar por ADN, ¿se puede hacer con algún familiar? Sí. Dicen que los que tienen más cerca los genes hereditarios de los hijos es la madre. Se puede con la madre. O con un hermano porque los hermanos en sí tenemos los genes próximos de la madre que nos dan los genes a los hijos de la madre. Entonces, se puede con un hermano. Así es. Cristina, dígame. Sí, licenciada, bueno, yo le comento que yo conocí un caso de que el hombre se había desaparecido, ¿verdad? Entonces, la mujer inició un proceso, pero ella se estaba segura de que era el hijo. Entonces, hicieron eso de que al hermano le sacaron la prueba de ADN. Y como no estaban con el hermano, con el papá, entonces imagino que él en algún momento tuvo que sacar papeles, ¿verdad? Y cuando él fue a sacar sus antecedentes penales y los policíacos, ahí fue cuando vieron que tenía la denuncia. Entonces, ahí fue cuando les pusieron una, la, como multa creo que es que le ponen por no haber pagado la pensión. Y como él dijo que, como él no había pagado, entonces le dijeron que si él se desaparecía y no pagaba, tenía que pagar la mamá. Y si la mamá no pagaba, tenía que pagar la tía. Y si no tenía que encontrar como que otra familia que pagara, pues tenían que pagar, así como de psicología, realmente se dice a puro tuvo, tenían que pagar ese dinero para que, para que, para el niño, prácticamente. Así es, así es, Cristina. Dígame, Ruth. Licenciada, pero también ocurre cuando los niños tal vez no necesariamente sean hijos propios, pero si son reconocidos por el padre, también, ¿verdad? Porque también tuve un caso de esos y vi eso, ¿verdad? De que, lastimosamente, el señor se fue de la casa, pero él había reconocido a dos niños que no eran de él, solo uno. Y tuvo que, o sea, por eso lo metieron preso, porque él no quería dar pensión para los niños que él había reconocido, aunque no fuera el papá, mamá, pero lo metieron preso por eso. Es que él es el papá, legalmente es el papá. Ajá. Realmente, aunque no sea biológicamente, ¿verdad? Pero legalmente, sí, padre legal es padre legal, porque los niños no tienen la culpa de que el padre venga y el padre legal lo reconozca. Y la ley es clara, la constitución dice, la metodología jurídica, nos enseña a nosotros. La constitución dice que en Guatemala todos los hijos son iguales, todos los hijos, dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Es decir, que si un hombre reconoce a un niño, obtiene la calidad de padre de ese menor. Y ese menor adquiere los derechos para ser alimentado, inclusive para heredar, para heredar. Ese niño puede heredar de su padre legal. El niño no puede decir, eso no es mi padre, yo no quiero que sea mi padre, porque el niño no pidió que lo reconocieran. Ahora, otra cosa, si de repente aparece el padre, por ahí, el padre de consanguinidad, el padre biológico, y este niño ya tiene un padre, y viene el padre y reclama esa paternidad, ¿qué creen ustedes que se puede hacer o no? Sí, se puede. Y el otro padre, vayamos al registro civil y lo borramos, que usted ya no quiere que sea su papá, ahora el papá soy yo, ¿así? ¿Qué dicen ustedes? Licenciada, yo creo que con el ADN se puede mostrar quién es el papá y si se puede hacer la modificación en la certificación del nacimiento, porque ya fue comprobado a través de un juzgado. Depende también, licenciada, y ahí en ese caso también creo que usan los servicios de un abogado, porque de lo contrario no se podría. Sí. Dígame, compañera, a la que levantó la mano. ¿O compañero quién fue? Bueno. Entonces, cuando ese padre biológico aparece a reclamar los derechos de ese menor, inicia, tiene que iniciar un proceso de impugnación de paternidad. Pero eso, ¿cómo nosotros, como dijo la compañera, tienen que venirse a auxiliarse de un abogado? El abogado le presentan el caso, le presentan el problema, y nosotros tenemos que resolverlo. A eso se refiere la metodología jurídica. Entonces, ya venimos y con nuestros argumentos jurídicos vamos y nos presentamos ante el juez a través de un proceso y el juez, en base a nuestras pruebas, a nuestros argumentos que nosotros presentamos, nos ayuda a resolver el problema. Dígame, Jennifer. Jennifer, dígame. Jennifer, dígame. Buenas noches, dígame. Siente, que mi hermano está en la situación, pero si digamos que el papá llegara a querer hacer una impugnación de paternidad, ¿no se estaría en el problema? Fíjese, Jennifer, que no le entendí. ¿Alguno de ustedes se entendió? No se le entendió. No se le escucha, Jennifer. No se le entendió, Jennifer, discúlpeme que no le puedo resolver esa duda. Dora, dígame, Dora. Licenciada, buenas noches. Me surgió una duda. En el caso de que, supóngase que hay dos hermanos, uno de ellos es el novio de la chica y ella resulta embarazada del hermano, pero quieren comprobar quién realmente es el papá. ¿A quién se le otorga ahí la paternidad? A ver, a ver. La chica tuvo relaciones con dos hermanos. Ajá. Y los hermanos quieren saber quién es legalmente el papá para tener, asumir la paternidad. ¿Ahí cómo se hace si, por lo del ADN, si ambos podrían salir positivos o algo así? Ah, todos nosotros tenemos nuestros campos genéticos, que nuestra madre nos otorga partes de sus gentes, por el hecho de ser madres, porque nos somos ahí formados dentro del vientre materno, esa es una cosa. Pero los genes en sí, cada quien tenemos nuestros propios genes. Que la madre le da parte de genes al hijo, pero cada hijo forma sus propios genes. Entonces, al momento de hacer una prueba, cada individuo, cada sujeto en sí, tiene sus diferentes genes. Entonces, en ese momento, va a salir los genes de que el bebé tiene, de cualquiera de los dos. Es cierto que los dos tienen genes de la madre, pero tienen sus propios genes. Entonces, ahí, ahí, es donde se comprueba la paternidad, Dora. Los genes de cada uno de ellos, por su parado. ¿Oye? Podría ser por el porcentaje, licenciada, pensaría yo. Exacto, por el porcentaje. Sí. 99.999999, dice, la probabilidad de paternidad, dice, la probabilidad de paternidad es el 99.999999. Fíjense, pues, ahí hay una laguna legal, hay una laguna del derecho, porque dice, la probabilidad de paternidad. Ahí, nosotros, lo que es la argumentación jurídica, nosotros, como buenos abogados, tenemos que tener una buena fundamentación teórica para poder defender a nuestro cliente. Ahí dice, probabilidad de paternidad, nos va diciendo que eres el padre. Entonces, ¿cómo vamos a defendernos a nuestro cliente? En base a las análisis, en base a las pruebas, hay pruebas de testigos, hay declaración de parte, la prueba de ADN, etcétera. Pero eso nos ayuda a nosotros en nuestra argumentación jurídica. Vamos a argumentarle al juez que, si bien es cierto que es la probabilidad, pero sí, ¿qué pasa con uno de ellos, Dora, Juan y Pedro? Juan dice, eso no es mi hijo. Pedro dice, tampoco, porque a Juan es el positivo, pero a Pedro no. Me contratan a mí de abogada, o la contratan a Dora. Tiene que defender a su cliente, mire, ahí dice la probabilidad, nos está diciendo que eres el padre. Entonces, a él somos enseñados a la metodología jurídica. A debatir, a argumentar con fundamento legal en base a la doctrina, al argumento jurídico guatemalteco, de todo el conglomerado de normas que nos da, para poder resolver ese caso, en concreto. Y ustedes, ahorita, pues están aprendiendo, están nuevos, ya cuando su intelecto está más desarrollado y empiecen el montón de leyes a integrarlos, el montón de folletos, de libros, de teoría en nuestro intelecto, van a poder resolver el caso. ¿Qué voy a hacer? Es que es el licenciado. Bueno, usted. Licenciado. Bueno, mire, ustedes han escuchado que dicen, en mi municipio, el licenciado fulanito de tal es el mejor. Y ahí van. Recomiéndeme uno con el licenciado fulanito, con el licenciado fulanito, con la licenciada fulanita. Él es el mejor. No es que sea el mejor, es el que se prepara más, es el que lee más, el que estudia más, el que investiga más y el que pregunta y el que argumenta más. Vamos a ver una argumentación muy buena que les traje esta noche. Vamos a terminar con esto. La importancia de la metodología jurídica consiste en que es un aliado importante para los cultores del derecho, pues facilita su quehacer científico, es decir, que ayuda en la investigación de la ley para aplicación a los casos en concreto. La metodología jurídica sirve para fomentar la discusión, argumentación y solución práctica en situaciones reales. O sea, resolver esos casos que ustedes me están planteando, que ustedes conocen y de muchos más que un montón de ustedes tienen dudas, para eso nos sirve la metodología jurídica. Es una metodología especial porque se trata de una disciplina que aborda el estudio de los métodos jurídicos. Esto quiere decir que los métodos generales aplicables han sido adaptados o singularizados de acuerdo con la materia jurídica. Cuando el ser humano es capaz, le vuelvo a escribir ahí, de proponer y darle solución a los problemas planteados en el ámbito jurídico. Esta disciplina se convierte en una estrategia objetiva. Fíjense pues, estrategia. Nosotros los abogados, las abogadas, tenemos que tener buena estrategia. ¿Y en qué consiste la estrategia? En buena argumentación. Utilizar bien el método. Ah, no. El método de la persuasión. Ah, no. Miren, cuando uno quiere obtener información y datos, tiene que ser estratega para recibir esa información. Y sobre todo, nosotros afinamos bien eso. Los estudiantes de derecho tenemos que hacerlo, más que todo las mujeres. Si queremos información, tenemos que ser sutiles, inteligentes para sacar esa argumentación. Por eso se convierte en una estrategia objetiva y racional. La estrategia objetiva, no dice subjetiva, objetiva, hacia afuera, hacia el individuo, hacia el sujeto que me interesa conocer y racional para ordenar y organizar de manera sistemática la actividad cognoscitiva, lo que yo quiero, la actividad cognoscitiva del jurista. Lo que yo quiero saber, yo lo voy a utilizar para poder obtener la información que quiero. ¿Para qué? Para la defensa de mi cliente o para contraatacar al otro. Entonces, por eso dice que es una estrategia que convierte en una estrategia objetiva y racional para ordenar y organizar de manera sistemática la actividad cognoscitiva del jurista, el defensor de las causas justas, profesionales del derecho, los jueces, los secretarios, abogados, etc. Y por lo tanto, se aplican los siguientes métodos de investigación jurídica que vamos a ver más adelante. Los métodos de investigación jurídica, así como la argumentación, varían según el profesional del derecho. Cada uno de ustedes tiene sus propias estrategias, su propio método, su propia forma de convencer a los jueces de que ustedes están presentándole el proceso. Vamos a ver, aquí les tengo una muy buena argumentación. Se las voy a presentar para que ustedes vean cómo debe, tengo dos, cómo debemos de actuar, que los abogados tenemos que tener buena argumentación para poder defender en juicio. Acerca de un debate, porque la argumentación consiste no solo en nuestro entendicismo jurídico, en nuestro qué hacer, en nuestra actividad como profesionales del derecho, en nuestro convencimiento, en nuestra forma de expresarnos. Tenemos, al momento de expresarnos tenemos que ser convincentes, tenemos que demostrar que nosotros sabemos, manejamos el proceso, manejamos el caso. Entonces, tenemos, y también cuenta mucho la forma de expresarnos y la forma de comportarnos, la forma de vestirnos, hasta la forma de sentarnos y de dirigirnos a nuestras autoridades superiores judiciales. Voy a proyectar esto. Leído los hechos anteriores, daré la palabra a la representación fiscal a efecto que de una manera concreta y breve nos haga su alegato inicial. Tiene la palabra la representación fiscal. Gracias, señor juez. Señor juez de este honorable tribunal de sentencia, abogados que ejercen la defensa técnica del imputado, señor José Rolando Herrera, estimados colegas, y demás personas que nos acompañan en esta sala, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Gloria Sánchez, y actúo en mi calidad de agente auxiliar del señor fiscal general de la República, en el proceso que se instruye en contra de José Rolando Herrera, a quien se le atribuye la comisión de los delitos de violación en grado de tentativa y robo, previsto y sancionados en los artículos 158 en relación al 24 y el artículo 212 del Código Penal, en perjuicio de la libertad sexual y el patrimonio de la señora Sara María Ramírez. En tal calidad, procedo a hacerme alegato inicial. Los hechos objeto de debate en esta audiencia ocurren el día 10 de septiembre del año 2005, a las 3 de la madrugada, en la avenida Quiroz de Apopa, cuando la señora Sara María Ramírez caminaba sobre dicha avenida y es interceptada por tres sujetos, entre ellos el señor José Rolando Herrera, sujetos a quien había visto por primera vez en un baile del Instituto Nacional de Apopa. Dichos sujetos la introducen por la fuerza en un pasaje oscuro. En ese lugar, el señor Herrera ordena a sus dos compañeros que le tapen la boca a la víctima y la sujeten de las manos, mientras él le bajaba los pantalones y la ropa interior para tener relaciones sexuales con la víctima. La señora Ramírez forcejea con sus agresores. Los dos sujetos la sueltan y la despojan de cinco anillos, dándose posteriormente a la fuga. Quedándose en el lugar solo el señor José Rolando Herrera, quien toma un ladrillo para golpear a la víctima en la cabeza, pero ésta logra esquivarlo y solo recibe un golpe en la frente. La señora Ramírez cae al suelo y es en este momento en que el señor Herrera se carga sobre ella y le manifiesta que le haría el amor por todos lados. Ante esas circunstancias, la víctima forcejea con su agresor, quien le tapa la boca, la toma del cuello y le manifiesta que la matará. Posteriormente le arranca una cadena y una pulsera, ambas de oro, y la despoja de una cartera conteniendo diez dólares. Entre forcejeos de la víctima y el agresor, la cartera cae al suelo y para recuperarle el señor Herrera se aparta de la víctima, momento que es aprovechado por la señora Ramírez para levantarse, subirse su ropa y correr para pedir ayuda. La víctima se percapa que en las cercanías de la gasolinera a eso se encuentran unos agentes de la Policía Nacional Civil a quienes pide ayuda y posteriormente dan captura al señor Herrera. La Fiscalía está en la capacidad de probar que las conductas escritas son típicas, antijurídicas y culpables. Los hechos se adecuan perfectamente a los delitos de violación en grado de tentativa y robo. Como responsables de la carga de la prueba, dejaremos por acreditado que la primer conducta cumple con los elementos del tipo penal descrito en los artículos 158 en relación al 24, pues el señor Herrera realizó todos los actos pendientes a obtener el acceso carnal en la señora Ramírez mediante el uso de violencia. Sin embargo, no lo logró por causas extrañas a la voluntad de la gente, específicamente en lo oportuno por sejeo de la señora Ramírez. La segunda conducta cumple con los elementos del artículo 212. Esta consiste en la sustracción de cosas muebles de la esfera de dominio del sujeto activo mediante el uso de violencia y el traslado a la esfera de dominio del sujeto activo. El elemento subjetivo de ambos sitios penales lo constituye el dolo, el cual consiste en el conocimiento y la voluntad del sujeto activo de estar actuando en contra de una norma penal. Existe una relación concursal de delitos, específicamente un concurso real de delitos, regulado en los artículos 41 en relación al 71 del Código Penal, situación que deberá ser valorada al momento de imponer la sanción penal. Con el desfile aprobatorio y con base en el artículo 33 del Código Penal, dejaremos por acreditado que el señor Herrera participó a título de autor directo de los ilícitos penales que se le imputan. Para aprobar nuestras pretensiones, contamos con prueba pericial, consistente en reconocimientos médicos con los que pretendo acreditar la violencia de la cual fue víctima la señora Ramírez. Prueba documental, consistente en un álbum fotográfico con el que pretendo acreditar objetivamente la existencia del lugar de los hechos. Y prueba testimonial, la declaración de la señora Sara María Ramírez, quien es la víctima y un único testigo. Declaración que es coherente con el resto de los medios probatorios, los cuales son los idóneos para configurar jurídicamente la culpabilidad del señor Herrera y destruir la presunción de inocencia de la que actualmente goza. En su momento oportuno y en representación de los intereses del Estado, con base en el artículo 361 del Código Penal, solicitaremos a su digna autoridad una sentencia condenatoria, penal y civil en contra del señor Herrera. Así concluyo. Podemos ver qué análisis merece este debate o estos alegatos, o esta argumentación. según su entender, su saber y entender, ustedes como estudiantes del derecho, ¿cómo ven esa situación? ¿Tiene buena argumentación? ¿Cómo estaba el sujeto, el sindicado, cómo estaba? ¿Ausuelto, en libertad, o en prisión? ¿En prisión? ¿En prisión? ¿En prisión? ¿En prisión, licenciado? ¿Qué notaron ustedes ahí? ¿Tú buena argumentación? Buena argumentación. Buena argumentación y precisión al decir las cosas. ¿También fue una audiencia pública? Las audiencias ahorita son casi todas públicas. Todas, todas son públicas. Ustedes, de igual manera como están, la compañera y la abogada, tienen que presentarse ante el juez, con una argumentación convincente ante el juez. Ella estaba destruyendo, ¿qué? ¿Qué propuso ella ahí? ¿Destruir qué? La presunción. La presunción de la inurgencia. De él, ¿verdad? Del sindicado. En cuanto a los elementos que ella presentó, ella argumentó, tuvo mucho argumento. Presentó pruebas, presentó testigos, presentó, narró los hechos. ¿Cómo fueron los hechos? Eso tenemos que hacer nosotros. Por eso yo siempre les dije al primer día de clases que los abogados hablan, leen y escriben. Nosotros, ustedes, cuando se presenten ante el juez, tienen que ir seguros. ¿Y cómo van a ser? Miren, a esta chica iba segura, argumentando en el juez, y el juez vino, y en base al análisis, ¿ustedes creen de que ella iba a ganar el juicio o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Convenció el juez? Sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Convincia? Sí. Muy bien. Eso quería escuchar. Oigan, esta otra, pues, esta más pequeñita, quiero ver si es esta. Esta es. Esta es. Esta es pequeñita. La Fase Principal del Proceso Común del Juicio. Este caso podría resumirse muy bien de la siguiente manera. Nos encontramos frente a una acusación fiscal absurda por ilógica. Si este no fuera un tribunal de justicia, sino un tribunal de física, ¿vería usted, señor magistrado, cómo voy a representar la causa que nos convoca en este caso? La Fiscalía pretende que fuera, ojo, un tribunal de física que llueva para arriba. O que si yo tiro esto... A ver, señor abogado, tranquilícese, por favor. No, no estamos en un circo, no, no lo voy a permitir porque el código a mí me establece facultades para orientar el legato de las partes. Está tumbando las cosas, señor abogado. A ver, vamos a delimitar. ¿Usted va a mantenerse en su posición? Si no voy a tener que interponer las facultades. Con mucho gusto. Si eso a usted le puede tomar... No, acá yo no le voy a permitir que usted tumbe cosas, señor abogado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si es que le ha ofendido, le pido las disculpas del caso. Porque usted es el señor juez y yo le debo respeto. Simplemente, si no le parece la técnica... ¿Entonces me va a dejar hablar? No. Me va a poner en consideración la parte que yo no acepto ninguna técnica. Es más, no sé de dónde habría aprendido una técnica. ¿Usted tiró las cosas frente a un despacho? ¿Ese falta respeto? Yo no tengo que aprender de otros. Yo lo aprendo de mí mismo. Ah, aprendido mal, señor. Por favor, entonces usted va a mantenerse en esa línea. No, señor magistrado. Yo le debo respeto. Yo le debo respeto. Como usted me dé respeto a mí, yo le debo respeto. Así es. Si a usted no le parece el cambio, no hay ningún problema. Por esa razón. Por eso le voy a orientar a usted que adecue su alegato al respeto de los presentes. No solamente a su patrocinado, sino a demás personas que están presentes aquí. Con muchísimo gusto, señor magistrado. Y reitero mis disculpas si es que le ha parecido ofensivo. No es intención de la defensa afectar su majestad ni la de mis colegas del Ministerio Público, Procuraduría y Defensa. No, no solamente por mí. Yo estoy hablando por todos en general. Por todos, entonces. Entonces, usted no tiene cosas ni nada por el estilo. Eso no es una técnica de litigación. ¿Usted define qué cosa es una técnica de litigación? Así es. En este juzgado, sí. Yo voy a definir cuál es la técnica que van a usar. Con muchísimo respeto. Pero yo soy abogado y también tengo mi estrategia. ¿Y usted así ya le va tirando con las cosas, señor abogado? Perdón, ya le pedí disculpas por eso. No, entonces, pero usted me dice que va a persistir en esa técnica. ¿Quién ha dicho eso? Baje la voz, señor abogado, por favor. Usted es director, pero no dictador. ¿Perdón? Usted es director, pero no dictador del juicio. Ya, a ver, el acusado, este, Villarreal, póngase ahí, señor. ¿Usted va a reafirmar su defensa en el... ya, vamos a hacer un receso, por favor. A ver, ¿qué consideran ustedes esto? Mal. Una falta de respeto. Ya perdió el caso. Qué vergüenza. No utilizó, no tuvo cordura, no tuvo buena técnica. Su argumento no fue válido. Fue arrogante. Fue arrogante. Él se defendió. Él se defendió. La acusación que le hizo el juez. Pero él como abogado... Miren, pues, jóvenes, miren, pues, el abogado se debe utilizar estrategias, pero también de respeto y de ética. De ética. Entonces, el abogado estaba narrando los hechos. Lo único que la estrategia, la técnica que utilizó el abogado, pues, era un poco brusca. ¿Verdad? No había necesidad de exponer, de hacer tanta exposición tan grosera para poder defender a su cliente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le dijo al juez al final? ¿Estaba de acuerdo al juez con ese argumento, sí o no? No. No. ¿Será que era un juez? ¿Era? ¿Era juez? No, no sé. No sé si estoy bien con lo que voy a decir, pero también el juez debía respetar cierta postura de licenciado. Él en ocasiones le decía magistrado, licenciado. Sí. Y aquí el fin no le dijo el señor. ¿Cuánto pasa, Miriam? Sí, Dígame. Sí, yo sé, yo veo de que estuvo mal el argumento del licenciado, o sea, la forma en que tuvo su defenderse, pero también considero que también depende qué tipo de juez, porque también se ve mucho eso. uno debe tener educación, cordura, sabiduría de cómo manejar lo que es el derecho, pero si he visto, le digo porque yo lo he visto y he sabido de casos donde realmente también tiene que ver el juez, pero ahí es donde uno también tiene que saber manejar su cordura. Argumentación. el juez también le decía en una de las partes que estaba facultado para orientar el alegato de las partes. Entonces, considero que sí, el juez o magistrado a su punto de vista estaba bien, en base a las estrategias que el otro argumentaba que utilizaba para su alegato. Sí, dígame, Ruth. ¿Qué? Sí, es el licenciado de que, le comento, mi esposo es abogado y tuvo un percance con un juez, ¿verdad? Cinco días lo iba a 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 pero él solamente porque hizo un gesto que no estaba de acuerdo con la con la sentencia la decisión del juez ¿verdad? Entonces, pienso que también hay jueces porque según ya le había comentado a mi esposa de que este juez era muy mala persona nunca daba una resolución favorable contra los reos ¿verdad? Entonces, siempre era contraria a lo y dice que han llegado todo tipo de abogados con él pero él siempre se defiende con argumentos absurdos a veces pero también tiene mucho que ver en cierta manera las decisiones de los jueces ¿verdad? Miren pues les proyecté esto porque ustedes tienen que saber a lo que se van a enfrentar tienen que saber ustedes cómo actuar ante las circunstancias que se le presenten si ustedes van a ser abogados de la parte sindical tienen que tener un buen argumento para que su defendido o su patrocinado salga a libertad ¿verdad? si van a ser abogados de la parte contraria tienen que tener buen argumento jurídico utilizar bien la metodología jurídica las estrategias jurídicas para lograr que esa la otra parte sea condenada al momento en que ustedes se están ahí sí que valiéndose de dos situaciones que van a quedar bien con sus clientes y esos clientes le van a traer otro su cartera va a crecer la fama también el conocimiento también y por el otro lado pues el otro va a estar molesto pero como nos toca pues nos toca hacer ya sea de una de las partes o ya sea de la otra parte entonces nosotros tenemos que prepararnos porque les iba a presentar otro pero ya mucho mucho más adelante tal vez en otra oportunidad se los presento en donde llegó un abogado ante el juez a defender a un sindicado en cuestión penal y resulta que este abogado no sabía ni lo que estaba haciendo no sabía y miren usted es que da cosa da vergüenza da vergüenza ver que nosotros ustedes tienen que leer mucho tienen que prepararse mucho porque la confianza que sus clientes depositan en nosotros los abogados es muy fuerte esa carga es muy fuerte que tenemos nosotros que sacar adelante y resolver ese conflicto resolverlo de una manera ecuánime de una manera justa a efectos de que también nuestra integridad o nuestra vida no esté en riesgo ¿verdad? pero ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer en forma legal de acuerdo a las estrategias a la argumentación jurídica ¿tiene algo más que decir Ruth? ¿Ruth? 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 Bueno entonces ya viendo eso de los argumentos la argumentación jurídica la metodología jurídica vamos a ver la metodología nos dice a nosotros qué método vamos a utilizar y de esa cuenta los métodos que vamos a utilizar que nos van a ayudar en la investigación de la ley en los casos concretos son los siguientes tenemos varios métodos aquí que vamos a ir enumerando uno a uno primero tenemos el método inductivo ahí dice ¿pero para qué me sirve ese método inductivo? vamos a ver el método inductivo es un proceso que va de lo singular a lo universal vamos a revisar el proceso ¿cómo inició? ¿por qué llegó el sindicado a ser sindicado? ¿por qué llegó el padre de familia que no cumple con la pensión alimenticia a ser a prisión? porque por no dar pensión alimenticia también comete o el delito del hombre de negación de asistencia económica entonces vamos a ver de lo circular a lo universal ¿para qué nos va a servir? para analizar los casos ¿por qué el sindicado está? ¿por qué el niño ahora es un delincuente? ¿cuál fue la razón? vamos a analizar vamos a buscar la situación los antecedentes que se dan del hecho o de la actitud de cada persona a eso nos indice nosotros el método inductivo que va de lo singular a lo universal de lo concreto a lo abstracto parte de la experiencia pasada para predecir la futura ¿por qué? ¿por qué hay tanto tanto sicario? ¿cuál es el problema o cuál es el motivo que la persona los llega al extremo de cometer un hecho delictivo por eso dice que nos se basa parte de la experiencia para predecir la futura en otras palabras se trata de un procedimiento lógico que se emplea para generalizar la experiencia comienza con la observación de casos singulares para llegar a una ley universal por ejemplo se observa que los metales como el oro el fierro el cobre son buenos conductores de la electricidad y de ahí se infiere que todos los metales son buenos conductores de la electricidad fíjense pues estamos partiendo de lo singular a lo universal en virtud de este método se formulan las leyes científicas este método puede combinarse con el deductivo con el del análisis y con el de síntesis nosotros vamos a averiguar el caso vamos a estudiar el caso ¿por qué? ¿y para qué nos va a servir ese método inductivo? ¿para qué? para que cuando ustedes estudien el caso puedan determinar o comprobar cuáles son los elementos que se suscitaron para que la persona el sindicado o ya sea en la parte civil llegara a cometer un acto fuera de la ley ¿y para qué le va a servir eso? pues para presentar una buena defensa o ya sea una contra contradicción para defender o para acusar para eso nos va a servir el método inductivo vamos a analizar los antecedentes ¿por qué este padre ¿por qué el hombre el hombre ejerce violencia intrafamiliar en su esposa en los hijos en el hogar ¿por qué? pues vamos a analizar los hechos pasados para determinar la acción futura la presente y la futura ¿por qué hay mucha violencia intrafamiliar? pues resulta que el hombre que ejerce violencia intrafamiliar en la esposa o en los hijos ha sido en su mayoría concluye en varias situaciones primero ha sido objeto de violencia la misma persona o ha vivido en un ámbito en donde sus padres en un núcleo familiar en donde ha habido demasiada violencia y así vamos a ir estudiando hasta llegar a la conclusión en que por esa razón es que la persona es violenta y agrede a los núcleos de su familia ¿y cómo vamos a resolver ese problema? ¿cómo lo vamos a resolver? ya sea que llegue la persona el hombre que es objeto del delito o ya sea que llegue la víctima a su objeto ¿cómo van a resolver ustedes esta situación? ¿cómo lo van? ustedes tienen que darle una solución a ese problema vamos a hacer uso del método vamos a ir al análisis a la síntesis lo vamos a combinar con el deductivo y vamos a presentarle una defensa y le vamos a solicitar al señor juez que en efecto él es qué sé yo una argumentación jurídica válida y le vamos a decir al señor juez que su cliente o su patrocinado o su representado es así en virtud que tiene un problema psicológico puede ser ¿verdad? y se comprueba en base a los a los informes qué sé yo médicos testigos la familia qué sé yo para entonces ya venimos nosotros le argumentamos al juez y logramos resolver qué le pedimos señor juez solicitamos de que le den qué una terapia de familia que la lleven que lo lleven a las escuelas de padres ustedes sabían que en los juzgados hay escuelas de padres ¿sabían? sí licenciada ¿sí? sí sí licenciada miren lo contradictorio de esa escuela de padres pues ¿cuándo llevan a los padres a las terapias de padres? ¿cuándo? cuando hay menores en conflicto con la ley sí cuando hay en una pensión alimenticia en un divorcio en unas agresiones a los menores violencia infantil qué sé yo etcétera pero es contradictorio esa situación porque yo digo ¿por qué la escuela de padres no la crean previo a que los padres ¿qué? hasta que están en el problema sí jóvenes ¿se van a casar? sí, muy bien antes de que contra el matrimonio el Estado debería de crear ese sistema antes de que contra el matrimonio yo les sugiero que antes de eso vayan a la escuela de padres ¿a qué? a prepararse para ser padres a profesionalizarse ¿para qué? para que cuando ya sean padres ese hogar sea integral ese hogar sea de armonía que esos niños que van a nacer vengan en un ambiente adecuado tanto para su desarrollo físico intelectual emocional social etcétera entonces ahí es donde debería de ver eso pero entonces ¿qué pasa? la escuela de padres está sí está pero cuando ya el conflicto está cuando el daño ya se ha causado cuando ya el caso está irremediable cuando ya no hay ninguna situación cuando ya hay necesidad que intervenga el órgano judicial para resolver ese caso entonces lo van a hacer a través de los abogados nosotros por lo menos tenemos trabajo ¿verdad? pero tenemos que tratar si nosotros queremos ser buenos abogados tenemos que prepararnos tenemos que estudiar tenemos que analizar tenemos que investigar los antecedentes para preparar una buena defensa ¿estamos claros jóvenes? ¿hay dudas? sí licenciada sí licenciada ¿todo claro? sí todo claro muy licenciada claro entonces vamos a atracar esos métodos en la siguiente clase y posiblemente mejor si no le dicen a los demás que solamente estén ustedes porque los demás se fueron posiblemente vamos a hacer una pequeña actividad en la siguiente clase hoy o sea que gracias días hoy mejor si no le dicen mucho en vista de que todo está claro jóvenes vamos a dejar ahí para preguntas y los que tengan dudas pues estamos aquí a la orden y los que no pues ya se pueden ir a descansar vayan a estudiar porque tienen el examen el día de mañana entonces vamos a ver